Estoy hablando de la topadura tropical chaqueña, ahora en vivo, ¡Los Chaques! Aquí está mi cojo vento cuando me voy Entre candilejas te adoré, entre candilejas y otra vez La felicidad que desde mi vivir se fue No volverás, nunca jamás lo sé, muy bien ¡Eso! Y para todos los amigos de Barretes Para el amigo Jorjito, dividido ¡Ahí va! Solo fui polvo en tu viento, una pierna en tu camino Solo fui desde un capricho, un juguete que se olvida Pero nunca fui futuro, en el tiempo de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu tiempo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida, amor de paso ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida, amor de paso Dicen que parezco otro Que no sigo siendo el mismo Por tus negros, negros ojos Soy un caso ya perdido Yo no sé si eres castigo Yo no sé si eres castigo ¿Dónde pago mis pecados? ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu tiempo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida, amor de paso ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida, amor de paso Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo 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 Lejos estás, cada día más Y no aguanto más sin ti Oh dulce voz, ay mi amor Que me calmes tu dolor Fuimos felices, tú y yo Parecía la eternidad Que hoy de mis ojos lágrimas caer Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo un doctor En donde tú estés, donde me sabes Que sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión en el corazón Que sigo aquí esperando mi amor Un saludo para la gente corriente también Para los amigos cielos Esta noche ahí en Marilyn con todos los amigos Para la gente vamos ahí Muchísimas gracias Así será en vivo Porque me vuelvo un doctor En donde tú estés, donde me sabes Que sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión en el corazón Que sigo aquí esperando mi amor En donde tú estés, donde tú debes saber Que sigo aquí esperando mi amor Que sigo aquí esperando mi amor Para el amigo Ferri Para la señora Ana Bela también con todo el cariño Para Pirenita Para María también que siempre nos está escuchando ahí Muchísimas gracias Fuerte, fuerte el aplauso para los chaques La topadora tropical chaqueña Buenas tardes ¿Cómo estamos para acá? Bienvenidos chicos ¿Cómo les va? ¿Cómo suena esto en vivo? En vivo Porque está tocando en vivo Así es ¿A ver? La voz de Fede Nuestro querido Fede Bueno Muchísimas gracias ¿Cómo es el asunto de la gira hoy? Hoy nos vamos para Basahil A las 1 de la mañana Atención Basahil A la 1 hoy Atención Basahil Luego De ahí nos venimos para Coliseo En la noche del Coliseo Y de acá nos vamos a Corrientes A Marilyn Marilyn Le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Tielo Tielo, sí Grande Tielo Bueno, así que en Coliseo aproximadamente Van a estar tipo 2 y media Así es 2 y media, 3 más o menos Luego se van Para Marilyn en Corrientes Con todas sus canciones Con toda su música ¿Cómo le va Lorenzo? ¿Bien? ¿Bien? Está calladito Lorenzo Bien Acá están los creadores Los creadores de los chasques Fabio Fabio Sastre A ver si lo Lo enfocás Ahí está Fabio Checo Checo cada vez está chingando más Cada vez está más escondido Cada vez se esconde más Ahí está escondido Checo A ver Checo levantar la mano Estoy consumiendo Papá Pitufo Después Clavio Después el hijo de Checo Gastón Y este semejante Y este semejante La voz de Fede Por supuesto Y las dos bailarinas En Galán Lorenzo Quiero agradecer en primer lugar A la gente del Coliseo Pacalo Por la El recibimiento ¿No es cierto? Que nos dan Cada vez que nos presentamos Y bueno Nosotros Hacemos La música De los chasques Digamos Un repertorio ¿Quiénes son los creadores? Los creadores Exactamente Hacemos Digamos Pensando en la gente Exacto Con respeto Lo hacemos De corazón Con Toda la humildad Que nos caracteriza A cada uno de los muchachos Y bueno Yo creo que El recibimiento de la gente Demuestra El grupo Como anda Así que Ya Muy agradecido A toda la gente Del Coliseo Y a cada presentación Donde nos vamos Somos muy bien recibidos Así que Muchas gracias De corazón A vos Pacalo Y a toda la gente Y la invitación nuevamente A la gente de Corrientes A Marilyn Hoy estuvieron en Corrientes Así es ¿Qué programa estuvieron? De Gustavo Ruiz y Abel Exacto Le mandamos un saludo A Gustavo y Abel También a Tony Torales Al Flaco Cosarich Y todos nuestros queridos amigos De Corrientes Grandes valores De hoy y de siempre Y del pasado Bueno Seguimos disfrutando en vivo Seguimos en vivo En vivo y en directo Para todos los de este argentino Por música y show El ritmo inconfundible de ellos Sí, aquí están Los Chaques Que vas a hacer esta noche Vamos Vamos Te invito a bailar O si prefieres un cine o tan solo caminar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Algo te quiero decir ¡Cómo me sabes! Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor ¡Eso! ¡Ahí va! Para todos los amigos, para la gente corriente, para la gente de Vida García también ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Tanto como te quiero decir Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esta noche en vivo y con toda la fuerza y vas a ir Luego el comisionico terminando Impar el incurriente La fuerza de la topadora tropical chequeña Estos son Los Cha, 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 cha Vámonos de cumbia, nena Vámonos ahí baile ya Vamos a gozar bonito Y sabecito quiero disfrutar El rico sabor de cumbia Siempre nos hace gozar Vámonos al baile pronto Que pronto, pronto quiero ya llegar ¿Dónde están los chaquis de sabor? Ay, que sabe, sabecito siento yo Baila calaíte con calor Suavecito pero con mucho sabor ¿Dónde están los chaquis de sabor? Ay, que sabe, sabecito siento yo Baila calaíte con calor Suavecito pero con mucho sabor ¡Eso! Para nuestros subileros Para Choco Para Mati Y para Cristian Aguirre Y para Fepo Para nuestro camarógrafo Vámonos de cumbia, nena Vámonos al baile ya Vamos a gozar bonito Y suavecito quiero disfrutar El rico sabor de cumbia Siempre nos hace gozar Vámonos al baile pronto Que pronto, pronto quiero ya llegar ¿Dónde están los chaquis de sabor? Ay, que suave, sabe, sabecito siento yo Baila calaíte con calor Suavecito con mucho sabor De cumbia De cumbia Y esto sigue, vale, como dicen Sigue el ritmo arrasador Conquistando todo a su paso Aquí está La topa Todo el tropicado Son Los Chiquis Chiquis De dejarte partir De dejarte partir Hoy me cuesta La vida callarme Lo que quiero Realmente decir He pasado Las noches en vela Esperando Que vuelvas aquí Yo no sirvo Para estar sin verte Y esta suerte No es para mí Como dice, a ver Vuelve a no Vuelve a brillar Trae la luz Que hoy no está Y si vieras la casa Que vacía se encuentra Sin ti Corazón Por favor Vuelve a brillar Es mi Dios Me muero a donar Y cambio tu orgullo Por los años Que me distan De amar Y lo que estamos Sin algo más Vuelve a amor Vuelve a brillar Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se encuentra Sin ti Ven y dime Que no te perdí Ven y mi vida Regresa de ti Ven y dime Que no te perdí Grande, grande, grande Gracias, gracias Los Chakes Gracias Gracias a la noche Que pasa y luego Coliseo Rico Terminando Marilín de Corrientes En vivo y en directo Así ha pasado Por música y show Los Chakes Grande, chicos Una breve tandita Señor director Ya volve